Bien, y ahora vamos a tomar contacto con otra información. Hablábamos que hoy era el día de la primavera, día también del estudiante, pero hay otro día importante, sobre todo para los medios de comunicación, y es el día del fotógrafo. Por eso vamos a conocer distintas experiencias de algunos trabajadores de aquí, de nuestra provincia. Y bueno, el tema de la fotografía es algo que me apasiona a mí, y yo siempre lo comento. Bueno, anoche estuvimos en una charla justamente con unos colegas, y comentábamos el hecho de que por ahí el fotógrafo está expuesto a un montón de cosas cuando anda haciendo la cobertura, sobre todo el fotógrafo que hace el reportero gráfico. Y el hecho de que entre todos nos apoyemos, nos demos un... o sea, hemos solidario entre todos, hace que estemos unidos, que estemos juntos. ¿Cuál fue quizás ese momento donde no tenías mucha fe, o pensabas que no podías conseguir algo, y se dio esa foto o algo que te haya marcado? Y fueron varias veces. En la época de la pandemia yo me recuerdo justamente que estaba re complicado, o se acuerdan que no se podía salir, y bueno, yo como reportero lo que más quería era salir a hacer fotos, porque no había nadie en la calle, era toda una historia andar solo en la calle, era peligroso. Pero gracias a Dios no me pasó nada, hice muy lindas fotos, y obtuve las imágenes que estaba buscando. Bueno, a mí hace mucho tiempo, desde muy chica, me gusta la fotografía. Siempre sacaba fotos con el teléfono y siempre trataba de mejorar mucho, mucho eso, hasta que una vez, bueno, varias veces en realidad, iba a recitales acá en Resistencia, y quería sacar fotos buenas, y no podía con el teléfono, entonces decidí comprarme una cámara, y ahí empecé a especializarme mucho más, y gracias a mi otra profesión, que es diseñadora gráfica, eso me ayudó un montón a poder mejorar mucho más, y a tener mucha más teoría, digamos, para poder sacar buenas fotos. ¿Te dedicas actualmente a esto? Sí, me dedico actualmente y profesionalmente a ser fotógrafa, digamos. La vocación de la fotografía se fue básicamente dando, y yo arranqué sacando fotos con un celular, y nada, un día mis viejos agarraron y me regalaron mi primer cámara, y de a poquito fui soltándome, primero un poco vergonzoso, y fui agarrando a mis amigos de modelos, y fui agarrando eventos gratis que había acá, entonces, nada, comencé a trabajar en turismo del Chaco, y ahí arranqué verdaderamente a trabajar de fotógrafo, y ahí arranqué, básicamente. ¿Primero fue un hobby y después llegó a ser una profesión? Claro, básicamente sí, y ahora estoy tratando de que vuelva a ser un hobby, como para más o menos seguir divirtiéndome un poco y disfrutando de lo que es la fotografía, ¿viste? Lo que más me gusta, creo que es el momento en el que soy yo, y en el que puedo jugar con imágenes en el momento, y nada, yo lo encuentro más como mi lado de diversión, de disfrutar del otro lado de lo que serían los eventos, más que nada, y nada, siempre tratar de mejorar y encontrar imágenes que me gusten, y nada, superarme siempre, básicamente.